Y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Tu vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero yo voy a dejar que cada uno... Hoy tenemos dos panelistas invitados aquí, poderosos. ¡Eva! Vamos a dejar que ellos... Hay uno que ni español habla. Sí, él está últimamente medio gringo. En lengua. Vamos a dejar que ellos compartan unas profundidades. Que se desarrollen. Sí, sí, quiero dar una introducción del mensaje del domingo que me sacudió. Y es una realidad. Los recursos están. Donde Dios pone Adán, ya él tiene todo lo que él necesita. Ahora es la parte de Adán de ponerle nombre, de asignar y de desarrollar lo que ya él tiene. Y esa del mensaje en sí, esa fue la parte que más... Está lleno de revelaciones, pero me identifiqué con eso porque es una realidad. Y más nosotros que estamos en un país tan desarrollado como Estados Unidos, si vamos a comparar los tiempos de Adán al 2023, la tecnología ha avanzado bastante. Sí. Y no hay excusa para no echar para adelante. Independientemente de que sea cristiano o no, hay muchos recursos. Ahora, nosotros tenemos la bendición, que es lo que dice Isaías, y tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la sabiduría, tenemos espíritu de entendimiento, espíritu de inteligencia, tenemos acceso a la fuente de la vida que es Dios. Y si la reconocemos, todos tienen acceso, pero nosotros lo hemos reconocido y hemos decidido lidiar o instruir nuestras vidas de acuerdo a ese diseño, el diseño de la palabra y sus leyes. Así que tenemos que poner en práctica esto que hemos aprendido y yo pienso que es tiempo de desarrollar. Como hombres, es tiempo de desarrollar lo que el Señor nos ha entregado. Sí. ¿Y don Jason, qué dice? Bendiciones, si se pueden tomar un segundo ahí y compartir el live para que las personas que nos están viendo puedan ser bendecidas. Y así como dice el Pastor Hewell, yo escuchaba un audiolibro que dice que los recursos están ahí, pero uno tiene que estar listo para cuando llegue la oportunidad uno poder aprovecharla. Porque si no estamos listos, cuando nos llegue la oportunidad, no vamos a poder hacer nada. Y eso se vio en estos días, no sé si recuerdo, algo que sucedió. Ahora mismo estoy tratando de recordar algo que sucedió que no se estaba listo. Yo creo que fue entre nosotros, algo aquí que sucedió. No recuerdo ahora, pero es un ejemplo muy certero y muy real. Hay cosas que te llegan a la vida que si usted no está listo, a usted se le va a pasar por encima, a otro lo va a disfrutar. Sí. Pastor Juan. Eso me marcó a mí en el libro que usted me dio de El Hombre Más Rico de Babilonia. Sí. Que hay una expresión ahí un poco fuerte que dice que la oportunidad es como una prostituta que solamente brinda su servicio a aquellos que pueden pagar por ella. Guau. Es decir, tú tienes que estar listo para pagarle a una prostituta. Entonces, cuando una oportunidad llega, esa oportunidad se presenta. Pero es para el que pueda obtenerla. Sí. Por eso la compara con una prostituta. Es para el que pueda pagar por ella. Es para el que diga, yo tengo uno, dos, tres años ahorrando este dinero, no para que se vea bonito ahí. Sí. Sino para cuando llegara esto que llegó ahora, aprovechado. Sí. Para emprender esto, para arrancar esto. Pero a veces no tenemos ningún tipo de preparación. Entonces, lo que tenemos es un sueño. Dice el mismo libro ahí también que científicamente está probado de que cuando una persona está lista o está capacitado para algo, dice que atrae a la persona con los recursos. Sí, es verdad. Es una realidad. Y nosotros, el tema del domingo realmente partía de tres posiciones. Si nosotros lo analizamos, estuvimos hablando del hombre tripartito. Es algo que he estado hablando ya hace un tiempo, pero es dicho que el hombre tripartito está compuesto del espíritu, el hombre espiritual, que es el hombre real, el alma, que es el hombre, es el alma viviente, es la que necesitamos para poder vivir aquí. Y, no sé si, y dijimos el cuerpo, que es el lugar de habitación. Efesios, en el capítulo 1, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, dice que, la Biblia dice que hay un lugar ya de bendición. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿cómo, cómo, cómo es, cómo es que yo puedo acceder a esas bendiciones que ya tengo? Porque yo puedo tener algo, por ejemplo, Lázaro dice que murió pobre y desabratado, pero era hijo de Abraham. Y según la promesa y el pacto, los hijos de Abraham tenían que ser bendecidos, riquísimos, porque era una promesa de bendición. Por eso dice, este hijo de Abraham, cada vez que el Señor iba a hacer algo, decía, este hijo de Abraham. Entonces, quiere decir que un hijo de Abraham no podía estar bajo circunstancias, aunque la tuviera, pero por derecho de promesa y de pacto tenía bendición. Entonces, así pasa con muchos de nosotros, tenemos promesas y no sabemos, es decir, adquirir esa promesa, sacar beneficios y adquirir. Como en el caso de ustedes, ustedes han podido, o los que han aprendido, buscar de los recursos espirituales que ya están, y son recursos válidos, no son recursos espirituales a nivel de aire o de ruá, son recursos espirituales que se manifiestan en materia. Como hablamos, como Jesús alimentó, por ejemplo, a 15 mil personas, no lo alimentó con aire, fue con comida realmente. En otras palabras, los recursos, el recurso espiritual que ya está, materializa, se materializa aquí, cuando yo sé moverlo de un lugar a otro. ¿Cómo ustedes lo han movido? Bueno, en mi caso, este año para mí, literal, ha sido el año donde yo he aprendido a ser creativo con lo que tengo. Especialmente cuando uno está comenzando un negocio, en mi caso, he usado la sabiduría que el Señor me dio para evolucionar y también los consejos que he recibido. Por ejemplo, yo me dedico a lo que es el sonido y también damos clases de instrumentos y hemos establecido una escuela acá. Pero todo eso ha nacido de acuerdo a la necesidad. Yo comencé la escuela de audio porque vi una necesidad dentro del cuerpo de Cristo y vi que no había una persona que diera ese servicio y que tenga la flexibilidad de ir a diferentes lugares y hacerlo a un costo cómodo, por decirlo. Y eso me dio como esa pasión y siempre he sido muy apasionado a la música. El punto es que han llegado esos momentos cuando dejé el trabajo, que empezó el año. Yo dije, Señor, ¿y ahora? ¿Ahora qué vamos a hacer? Porque no todo el mundo necesita un trabajo de audio. Todos los días. Todos los días, exactamente. Entonces, ahí es que veo la necesidad también en el área de la música y empezamos a trabajar con lo que es la escuela. Pero todo eso viene con un corazón de servicio, ¿no? Y no pensé que en ningún momento que lo de la escuela iba a ser lo que iba a estar, como quien dice, sosteniendo la mayor parte de la entrada que yo tengo. En ese caso, mi enfoque ha sido ser creativo con lo que el Señor me dio, con la sabiduría que el Señor me dio, impartirla en otros y organizar mi compañía, organizar los recursos que tengo. Por ejemplo, este es un recurso real, la iglesia. No estoy pagando un local, así que sea, vamos a decir, mensualmente, porque tengo el acceso, gracias a Dios, a la casa, que nos ha bendecido en esa área. Y hemos aprovechado las oportunidades que el Señor nos da, sacándole el máximo provecho a lo que tenemos. Poderoso. Si puede hacer la pregunta de nuevo, porque estaba compartiendo el mensaje. Lo que le pregunté fue que cómo a usted le ha funcionado eso de los recursos divinos, cómo manifestarlo aquí. Es decir, tú puedes oír una información, pero si tú no sabes cómo aplicar la información, esa información no te sirve. Porque, por ejemplo, la mayoría de la gente que son ricas, como Donald Trump, por decirte, Donald Trump puede quedar sin un peso, literal, puede quedar sin un dólar. Y él puede ser rico al año, al año puede ser rico otra vez. Porque la riqueza no es lo que tú tengas, es lo que tú sabes aplicar. No lo que tú sabes, sino lo que tú sabes aplicar. Entonces, muchas veces, lo que yo veo en la gente, nosotros, como personas, es que tenemos mucha información, pero no sabemos aplicar esa información. Y eso hace la diferencia, saber aplicar la información. Por ejemplo, tú tienes que ser espiritual, por un ejemplo, pero como yo soy espiritual, y no es porque no te lo han dicho. Porque ninguna persona que va a un lugar y coge una clase, le ponen el dinero, le están enseñando. Es la aplicación de eso que te hace a ti hacer lo que tú tienes que hacer. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo, en ese sentido, cómo te ha funcionado? O cómo tú has podido aplicarlo. Y antes de que tú digas, mientras el pastor está hablando, voy a ser breve, me llegó a la mente, perdón, el aspecto del don que el Señor me dio, que es un recurso espiritual. Exacto. Del sonido, desde pequeño, nunca pensé que eso se iba a monetizar. Es que, perdón, cuando tú resuelves un problema, dicen todos los libros que yo me he leído, así, de liderazgo y de eso, lo primero que dice que cuando tú resuelves un problema, ese problema, y tú lo tienes como una, como un, no como un trabajo, sino como un servicio. No, hay una palabra específica que es lo que hacen los maestros, es una vocación. Ya. Que tú, que tú amas hacerlo, que no lo haces por dinero, pero eso te deja el dinero, porque tú lo amas, es decir, entonces, eso es una realidad. Tú le estás resolviendo un problema. Por ejemplo, ¿por qué los deportistas ganan mucho dinero? Porque ellos le están resolviendo un problema a toda la gente que necesita un entretenimiento. Por eso ellos están, entonces, cuando tú te encargas de resolver un problema, y tú eres bueno, eso te deja tú. En mi caso, se puede decir mi negocio. Yo empecé, aprendí a hacer patio y eso en mi casa, y vi una oportunidad, y vi que había una necesidad de eso, y usé eso como un recurso. Sí. Y ahora yo tengo varias personas que puedo servir con ese recurso. Y bendecí. Y bendecí. Muy bueno. Miren, para que, a todo Juan también nos dé un poquito de luz en esto. Yo usé, no sé si recuerdan, yo usé una, yo definí una palabra, cuando dice que seamos, para ser bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, y definir la palabra bendición. Eulogos. Que es la palabra eulogo. Y la definición de esa palabra es hablar bien. Específicamente hablar bien. No hablar positivo, eso a mí me... Sí. Porque la palabra eulogos, e, se parte en dos palabras. Primero, la palabra, la primera es hacer bien o ayudar. Eso es lo primero que se conoce, o muy bien. Entonces, la segunda es literalmente la palabra logos, que es referente a un mensaje, a un discurso, a un tratado, cosas así. A un rumor o acusación. Pero, ¿sabes que la palabra, la escritura, se conoce como el logo de Dios? Como el logo. Entonces, hablar bien. Puede ser que usted sea positivo, eso no, 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 no le quita. Pero, hablar bien, la mayoría de personas, cuando escucha la palabra hablar bien, todos nosotros tenemos como hablar bien que no hablen positivo. Ahora, ¿cuál es el escape de eso? Y ahí me gustaría que aterricemos en eso. ¿Cuál es el escape de hablar bien todo el tiempo? Porque caemos en los problemas que yo he visto en la sociedad, que después, y más en la religión, en los cristianos. Porque los cristianos, nosotros los cristianos somos las cosas más manipuladoras. Nosotros usamos lo que nos conviene. ¿Y cuándo nos conviene? Por ejemplo, tú le dices algo a alguien que está corriendo y dice, no me maldiga. ¿Lo entiendes? Porque tú oyeron una vez un mensaje que tú dices, no aceptes, ¿qué es alguien esto? Pero tú tienes que ser maduro y separar cuando una corrección, cuando una maldición. Pero la gente lo embarrató y dice, no me maldiga. Y hacen un bache de todo. Porque, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo de primera, déjeme ver, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. En el capítulo... Esa es la parte donde hablas si hablas mentiras de... No, Segunda de Timoteo 3.16. Para que lo busque y leelo para todo. Segunda de Timoteo 3. Y luego vamos a ir a Auri que... Que está profunda. Una pregunta ahí. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ok. Esa es Segunda de Timoteo 3.16. Entonces, vamos a analizar el paso. Es inspirada por Dios. Ok. Quiere decir que Dios, en su inspiración, tiene niveles. Y todos son buenos. ¿Tú entiendes? Todos son buenos. Entonces, el primer nivel de la inspiración de Dios es enseñar. Sigue leyendo. Vamos a verlo. Y después lo vamos a definir. Vale. La primera parte otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. Útil para enseñar. Bien. Para redarguir. Ok. Busca la definición de redarguir. Sigo. Estamos ready. Esperamos. Estoy ready. No. Tú la buscaste, la definición. Ok. Sí. Dale. Ya tenemos dos. Tenemos... Primera enseñanza. Ya usted sabe. Pero redarguir queremos definirlo un poco. ¿Qué? Ok. Redarguir tiene que ver con prueba, conocimiento, tiene que ver con convicción, evidencia. Ok. Esa es la palabra eulognos. Ok. Eso tú estás buscando directamente desde el... Strong. Provoca en el diccionario español. Ok. ¿Qué es directamente lo que es redarguir? Sigue. Para corregir. Uh-huh. Para instruir en justicia. Ok. Entonces tenemos cuatro palabras, ¿verdad? Uh-huh. Primeramente, enseña, redarguye, corrige. Y instruye. Instruye. Entonces, si tú notas, esas cuatro son buenas, pero ahí entran dos que parecieran negativas. Y una de ellas es corregir. Y segundo, instruir a alguien en justicia. Las otras enseñanzas y la que tú buscaste, no sé si tiene la definición ya del arguir. Tiene que ver con arguir en contra de los argumentos de una persona. Ok. Ok. Entonces, si usted analiza, eso es la escritura. Entonces, si tú no tienes ese conocimiento ahí, ¿qué es lo que le falta? Por eso es que yo tengo un poco de... Con la iglesia en general, pero también con la iglesia que yo pastoreo. Porque el problema es que cuando tú, a la gente que tú le enseñas, no sé ustedes, bueno, todavía ustedes no son padres para poder decir eso, pero bregan con jóvenes y con personas. Una de las situaciones o la frustración de un padre es, si tú le has enseñado, si tú no lo has hecho, tú eres el... Pero si tú he enseñado de que ese muchacho, por ejemplo, yo tengo a la hija mía y yo le digo, ayer tenía un coro la muchacha en mi casa, porque ellas dicen, ellas se dieron cuenta la edad de mi esposa. Y cuando se dieron cuenta, ellas como que no habían caído en cuenta. Ella dice, pero no. Tía, que tú tienes edad, tú pareces de treinta y pico de años. ¿Cómo que tú tienes edad? Porque ella acababa de ser, yo estaba haciendo unas cuantas cosas. Entonces, yo sentaba, me sentaba, sentía a la hija mía antes de irse, que iban para donde, por unas cuantas cosas ahí que estaba haciendo. Que a veces dice que me dijo algo, pero lo dicen así, y así no. Y después que yo me entero, no, que voy a estar, que voy a dormir. Entonces, te digo, por ver, ¿cuándo tú me dijiste que tú vas a dormir? Entonces, la llamo para hablarle de esa actitud. Entonces, le hablo sobre algo específico que ella no está haciendo bien. Y tú, como padre, te molestas. No porque tú le estás diciendo, sino porque tú le has modelado por año, por el tiempo. Algo que tú estás haciendo bien, pero ellos no lo agarran. Y tú dices, pero ¿por qué no lo agarran? ¿Cómo es que no lo ven? ¿Entiendes? Por ejemplo, vuelvo al punto de la salud. Nosotros ya tenemos cierta edad. Nosotros ya vamos, mi esposo y yo, para los 50 años. Ella primero que yo, yo voy después. Pero, donde quiera que llegamos, en Santo Domingo, o sea, bueno, ya me dicen el pastor joven. Una gente allá. Pero, nada de eso viene por el aire. Hay una rutina. Hay algo que se está haciendo. Es decir, el conocimiento, lo que tú tienes no es por tenerlo. Algo tú tienes que hacer para adquirir. Entonces, es un poco difícil cuando tú, en lo personal, le enseñas a la gente. Le enseñas y le dices, mira. Y lo sientas. Porque una de las cosas que yo tengo es que yo le doy tiempo. Yo siento a la gente. Hablo con la gente. Y más si la gente, de cierta forma, me importa. O el que no me importa, se puede ir a Pekín. Pero si una persona me importa, en ese sentido, yo le invierto tiempo, le hablo. Entonces, tú quieres ver fruto. Y eso es una frustración para cualquier padre genuino. Porque tú quieres ver a tus hijos bien. ¿Quién no quiere ver a tus hijos bien? Yo cuando veo que un hijo prospera, espiritual, o por ejemplo, yo con mi hijo Gabriel, me siento. Porque él está en la etapa ahora mismo de rompimiento. Él está en la etapa de rompimiento. Donde él tiene que decidir su vida ahora, 20 años. Entonces, yo por ejemplo, él se va con Jason. Va y trabaja. Y regresa. Y yo aprovecho cada etapa. Porque yo estoy pendiente a eso. Y le digo yo, ¿cómo te fue? ¿Te gustó lo que hiciste? No, no me gustó. Ok, qué bueno. Ok, eso es lo que tú quieres para el resto de tu vida. ¿Entiendes? ¿Cuántos de ustedes tuvieron un padre que hiciera eso con usted? Que se sentara. Yo empecé a hablar con el papá a mí un otro día. Exacto. Está frío el agua. Entonces, yo les repito eso a los hijos míos, 30,000 veces. Entonces, pero que todavía, uno se ríe porque uno todavía, bueno, me voy a parar ahí porque es allá de otra cosa. Pero que todavía tú encuentras tanto argumento. Porque tú, como yo le digo a ellos, ustedes no tienen, ustedes tienen la bendición de tener a alguien que está ahí. Y por ejemplo, decirle, mira, a esto, a lo otro. Y eso es, eso es, eso es lo que estamos hablando. De decirle a un hijo, tú eres un vago, un ejemplo. Eso no es una maldición. ¿Entiendes? O tú no tienes aspiración. Eso no es una maldición. O tú, tú te vas a estancar. Eso no es. Entonces, la mayoría de gente, cuando hay un mensaje generalizado, lo aplican de una vez y es un problema. Sí. ¿Por qué? Porque por eso es que es difícil predicarle cuando hay un pueblo inmaduro. Porque a veces la gente toma las cosas como ellos quieren. Tú no estás diciendo eso. Pero como ellos quieren. Entonces, el mensaje aquí, bueno, que estamos hablando, tiene cuatro aspectos. Yo puedo añadirle algo a eso que usted dice. Es una realidad. Porque yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi mamá o mi papá me decían que no hiciera eso porque ya ellos lo habían vivido. Exacto. Porque ya tenían una experiencia. Pero yo por mi inmadurez no les hacía caso. Entonces, hacía y cometía el mismo error. Y después tú decías, oye, pero me podría haber evitado ese problema. Y ahora también yo veo personas que les puedo decir lo mismo o que les he dicho lo mismo, pero lo ignoran por lo mismo. Falta de madurez. Y que ya tienen una forma de que, oh, es de esta forma y ya yo sé cómo lo voy a hacer. Entonces, vienen y cometen el mismo error. Sí. El hijo que tú no lo corriges a tiempo, te va a hacer un reguero. Sí. Y eso es en la casa y eso es en la iglesia. Es lo mismo. Ahora, yo también he notado que el corregir definitivamente que es un, debe de ser una pasión. Yo te lo digo, y más que una pasión, una asignación. Te lo digo porque a veces, y yo sé que ustedes se van a identificar conmigo que tienen hijos, los hijos lo ven eso como una maldición. Es una enemistad. Eso es como que el tiempo más desagradable de su vida. Sí. No, pero es que eso no se va ahí. Eso se va a la iglesia. Porque a veces la persona, por ejemplo, me ve a mí. Y tú tienes dos hijos. Y los dos hijos tienen su propio juicio. Ellos piensan de ti lo que yo tengo. Ahora, imagínate que tú tienes 100 personas y tú eres el padre de 100 personas. Cada uno tiene su juicio de cómo se tiene y cómo no se tiene que decir y cómo se debería de decir. Tú debiste decirlo así, pero tú no eres el papá. ¿Te entiendes? O tú debiste de hacer, pero, óyeme, cuando tú tengas esa posición, hazlo tú como. Entonces, hay cosas que uno maneja. Te lo digo porque yo tengo gente que yo digo algo y me llaman. Gente ya que están cerca. Se debió de hacer esto así. O esto, pero tú no eres el que está ahí. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, cuando uno maneja la corrección, por ejemplo, el miércoles, que son los dos temas que nosotros tratamos de lidiar aquí. El tema, el miércoles yo tenía un mensaje en mi espíritu de lo que dice la Escritura, que dice que la iglesia de los Filipos, hablando en 2 Corintios 8, se dieron a sí mismos. Y yo iba a caer en el tema de David, porque dice que David lo tenía todo ahí, porque David dice que se entrega, entregó de su tesoro personal casi 5,000 talentos de oro. Oye esto, y la Biblia dice que el precio de Jesús fueron 30 piezas. Imagínate de 30 a 5,000 de oro, no de plata, cuánto dinero era que ese tipo tenía y que se había, y dice que eso lo almacenó aparte de todo para entregarse al Señor. Eso yo lo tenía ahí. Pero mientras yo comienzo a predicar, lo que a mí me mueve no es caer ahí, sino corregir un espíritu. Porque la gente muchas veces cree que uno está corrigiendo a una persona. Claro, tú tocas a personas, porque no somos aire ni espíritu, pero realmente tú estás corrigiendo un comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Déjame, por ejemplo, explicarte algo sencillo. Yo llegué ayer aquí y entré y me encontré 40 dólares en la cajita de la donación. En la cosa de la donación, 40. Yo me asusté. ¿Del Foodbank? Del Foodbank. Yo me asusté porque ahí nunca en su vida había caído una papeleta de 20 dólares. Hasta la cajita estaba asustada. Sí. Pero yo me imagino que eso fueron dos personas porque un billete de 20. Que no fue el que lo repite. Y yo digo, ¿cuántas veces yo no he hablado de esto? Hay algo que se llama sentido común. Por ejemplo, que volvemos a los hijos. Bueno, yo estoy enseñándole al hijo mío a manejar a Gabriel, a la niña. ¿Yo tengo cuántos años manejando? Desde los 14 años. Manejando, desde los 14. Yo creo que usted le cambiaron los pampers en un carro. Yo estoy enseñando a Gabriel que no ha manejado nunca. Y yo le digo a él, pon la mano aquí, da reversa así, para que tenga un mejor manejo y tú puedas... Cosa. Porque él está así. Y le digo, así no te va a funcionar. Yo lo veo que pone cara y al rato me dice, yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Y se me alteró el muchacho. Mira, yo respiré dos veces para no dar un tabanón ahí en el carro. Porque yo digo, pero yo le estoy sacando mi tiempo a este individuo. ¿Qué padre? A ti te enseñó tu papá a manejar. A ti te enseñó... Entonces, es lo que le estoy diciendo. Tú tienes toda la bendición de tener un padre presente que te enseña, que te dice. Y te quilla también. Entonces... Aún más personal que si es otra gente. Entonces, yo digo, yo ese día tuve que respirar dos veces. Fuimos a hacer el examen. Guess what, como dicen. ¿Por qué se quemó? Exactamente por lo que yo le enseñé. Ahora, ¿por qué? Porque yo tengo casi treinta y pico de años de experiencia manejando. Yo sé cómo funciona. Entonces, me dice, papi, sorry. Pero, ok, ese es el punto ahí de lo que te quiero decir. Cuando tú vienes y le dices a alguien, a un hijo de tuyo, le dices, ¿por qué hacerlo así? Es porque ya tú tienes la experiencia. Entonces, hay cosas que son sentido común, como yo le decía a ellos en eso cuando les dice, papi, ¿sabes lo que hicieron ellos? Los dos. Me cogieron un coro. Come on, Sam. Come on, Sam. Un coro de una burla. Y hacia la que me decían todo el tiempo. Come on, Sam. Entonces, cuando yo se quemaron, ahí vine yo, le dije, come on, Sam. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú entiendas que hay cosas que son come on, Sam, que son sentido común, que es sentido común. Por ejemplo, si tú tienes un guía y tú lo doblas para acá, y tú vas para adelante, ¿para dónde tú doblas? Para la izquierda. Para la izquierda. Pero para atrás es diferente. Ajá. ¿Entiendes? Te va a ir para el otro lado. Entonces, yo le decía, gira para acá. Entonces, en el sentido común, no le caía la parte de atrás. Entonces, uno comienza a enseñarle y le dice, por ejemplo, cayendo a lo que estoy diciendo del dinero. Kathleen viene y me dice, Pastor, necesitamos comprar una lista grande, olores, papel, lo que sea, lo que se gasta. Tú tienes tu casa, ¿verdad? Tú vienes tu casa. Tú gastas papel, olores, ¿verdad? Claro. Tú el que está aquí tiene una idea de que esto no es un lugar espiritual, que esto es un lugar físico, que se gasta olor, que se consume y que hay. Entonces, yo he notado que eso me tiene un poquito a mí, en lo personal. Yo iba, perdón, le iba a corregir algo a Papi ahorita, pero no estaba en habla mucho allí en la reunión. Pero le quería corregir que a veces eso, eso cuando tú estás orando y tú estás pensando en todo eso, eso no es malo, eso es oración. Sí. Eso es oración. Porque la oración genuina no es lo que tú estás diciendo de tu boca, sino lo que hay en tu corazón. Oh, wow. ¿Está entendiendo? Y eso es importante que salga, porque eso se llama la Biblia, traer mi carga, traer la carga al Señor. Entonces, ¿por qué eso está ahí? Porque eso está molestando. Es importante que eso salga. Es mejor que está callado. No comienza a hacer una oración mecánica, decir, ahora bendigo a fulano y ahora presento. No, porque esa no es tu necesidad. Tu necesidad es tu corazón como está ahora mismo. ¿Tú entiendes? Entonces, pero ese no es el punto ahora. Lo usé ahora para que podamos entender algo. Yo veo 40 dólares. ¿Cuál es el sentido común de un pueblo que tiene, como vamos a hacer el domingo, dos dedos de frente? Sentido común. Tú te llevas un pedazo de carne, te llevas jugo. Haz un cálculo y dices, esta compra me va a salir a mí. Por ejemplo, ayer yo vine y me guardaron un coso de amarillo. Oye, un coso. En eso, yo estoy seguro que yo tengo ahí 200 dólares. Si lo voy a buscar. Ahí había pollo, ahí había manzana, había eso. Sentido común, común es, déjame poner 20 dólares. Si 20 gente, coge 20, si 20 gente, pone 20, ¿cuántos son? 400 dólares. Y esos 400, ¿en qué nos ayudan? Nadie se esforzó, fueron 20. ¿En qué nos ayudan? En todo. En multiplicar lo que está entrando. Entonces, cuando Kathleen me dice, pastor, necesitamos comprar esto. Yo tengo esperándola, ¿qué tiempo a ti para comprar eso? Una semana, casi dos, ¿verdad? ¿Por qué usted cree? Porque yo soy malo, porque yo no quiero. Porque yo soy, no sé, que usted piense que yo sea. Aquí se usa papel de baño. Yo no sabía. No, porque aquí un ángel viene y nos limpia la nalga. Sí. Esto es espiritual totalmente aquí. Estamos en una atmósfera en el cielo. Entonces, el punto que yo quiero dejar de entender a la gente es este. Hay un sentido común. Y usted sabe que un lugar como este, casi de 10.000 square feet, no se sostiene con 5 dólares de ofrenda. Entonces, yo vengo como padre, doy un mensaje, oye la diablura, te vivo predicando a ti, te inspiro, tú puedes. Yo predico un miércoles basado en el mismo concepto, según Timoteo, y entro, en vez de enseñanza, inspiración, entro en la parte de corregir. Esa parte, y entonces no es buena. No, es ser. Es una maldición. Ser el diablo. Es una corrección. Entonces, es una maldición, porque tú estás corriendo. Entonces, ahí vienen y se levantan los hijos, porque son los hijos los primeros que te critican, no a otra gente por fuera. Y dicen, no, porque el pastor le da esto. Pero yo pregunto, ¿qué padre quiere corregir o castigar a un hijo? Es incómodo. ¿Entiende? Ustedes lo pueden decir que no, porque usted no tiene la experiencia, la vivencia de eso. Pero aquí entra el punto, hay que hacerlo. Entonces, ¿cuál es el punto? Tú vas a perder alguno, porque lamentablemente, aunque nosotros usemos el término hijo, aquí hay gente que no son hijos nada. Son gente que no son hijos nada, que simplemente están aquí hasta que un beneficio, y después que tenga el beneficio, y alguien le dé otra cosa, se van por ahí. Entonces, nosotros, lo que yo quiero hoy enfatizar, en los recursos divinos y en el mensaje, entregarse completamente. Eso específicamente, la iglesia necesita entender que, por ejemplo, yo vi esos 40 dólares, le tiré una foto, yo ya tengo una foto, porque eso fue algo. Pero yo pregunto, ¿qué tiempo durará eso? ¿Y cuántas personas se beneficiaron? Entonces, alguien dijo, y puso un comentario, y dice que la gente es mejor que le pongan estructura y que se le cobre. Y yo digo, yo lo veo bien, pero a la misma vez, digo, ¿dónde está el sentido común de nosotros? Señores, y por eso usé el ejemplo del impío, que se le dio algo y dio 75 dólares. Dice, no es que esto es demasiado cosa, ¿entiendes? Entonces, nosotros los creyentes... El problema es, pastor, perdónenme que le interrumpa. El problema es que Dios nunca ha querido una ofrenda estructurada. Algo del corazón. El corazón. Y eso es lo que yo estoy repitiendo desde el día uno. Si Dios quisiera una ofrenda estructurada, Él la pidiera, Dios pide más que todos nosotros. Desde el principio. Mira, déjame te repotar. Yo hago el clip, el video que... Señores, que hay gente, miren gente que son estúpidos con la S mayúscula. Hay cosas que me unoquille de la gente. Miren, yo pongo el clip donde digo, lo primero que Dios, bueno, de la radio, que Dios pidió fue una ofrenda. Y digo, y explico por qué, porque si iba a establecer el templo, pam, pam. Y después de eso, el diezmo y la ofrenda vienen como el mantenimiento, porque el diezmo se usaba para el sostenimiento de los levitas. Para ello comer. El diezmo, porque es lo que es lo taxe. Es lo que tú puedes construir calle. No como ofrenda. Entonces la gente no le... Viene un tipo y hace un comentario y le dice, pero los diezmos fue lo primero que abrandió. Pero no... ¿Ustedes me entienden? Entonces yo digo, pero la gente no tiene ni la capacidad de ver un clip y por lo menos irracionar y decir. Él está hablando de un contexto de que lo primero que pasó cuando salieron de Egipto, que lo dije, que llegaron al monte Sinaí. Dios le pide una ofrenda, según Levítico, y le pide la ofrenda y le dice, todo lo que tengan, corazón, voluntariamente, para dar, para... Y le pide la ofrenda y le dice, yo quiero... Oh, queremos oro, queremos esto, queremos lo otro. Luego de eso, usted ve que Dios le planta lo que es diezmará, como le dice en Deuteronomio. Y le dice para que aprenda y le pone... Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, pero hoy la gente, como hablaba Norita, no piensa, habla, habla. Y eso es uno de los problemas que yo me refería a el miércoles. El problema más grande, y yo no sé ustedes, pero en el caso mío, porque yo me considero ser responsable, que gasta a un hombre o a un líder, es tú hablar. Y yo, por ejemplo, analizaba a los profetas y decía, wow, todos los hombres de Dios realmente, que están apasionados, pasan por lo mismo. Es como una depresión espiritual. No sé si se podría decir así. Porque tú hablas y no se escucha. Y el Señor le dijo, tú le vas a hablar, no temas, porque le vas a hablar a un pueblo terco y rebelde. Oye esa depresión. Estaba Dios maldiciendo al pueblo. No, le estaba hablando de la realidad, de lo que el pueblo era en el momento. Y lo apunta y lo señala para que salgan de ahí. La corrección es para que salga de ahí. No es para que te quede ahí. Exactamente. Te estoy dejando saber para que identifique que hay un problema. La forma que yo lo vi el miércoles fue así. Porque yo dije, wow. Y es lo que la gente no entiende. La gente cree que siempre te habla lindo y todo eso. Hay una gran posibilidad de que el que siempre te habla lindo tú no le importe. De que lo que quisiera es tenerte ahí al alrededor. Sí. Yo veo algo como lo del miércoles. A mí me pasan dos cosas personalmente. Me preocupo por usted. Eso es lo primero. Porque usted acaba de decir algo ahora. De esa como... ¿Cómo fue lo que usted dijo? Depresión espiritual. Depresión espiritual. Y yo digo, wow. La misma importancia de la gente. Puede, llévate. Claro, no. Que es lo que te lleva. No, es que tenía ahí sus libros. Y yo mismo le dije a mi esposa, amor, vamos a invitar el pastor a una carnita o algo. Yo siento que este hombre... No, 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 no. Lo que sucede es que entiendan algo. Y no es depresión. No, 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 no. Yo no puedo negar una realidad, un sentimiento. Exacto. Depresión, no. Uno no se ha matado porque tiene dos dedos de frente. Porque uno... No, señores. Yo salí preocupado de aquí el miércoles. No por la gente ni por nada de eso. No, no, no. Con usted. No, no, no. Pero espérense. Déjeme explicar lo que quiero decir. Exacto. Porque también hay gente que de una vez agarran y lo mal interpretan. No, el contexto mal. Vuelvo y le digo. Cuando usted tiene pasión, le importa. Quiere ver la gente suya prosperar. Quiere que la gente crezca. Si a mí no me importara, yo no le presto atención. Habla lindo y se va para la casa. Pero cuando la gente te importa, tú estás ligado al espíritu de esa persona. Tú estás ligado al espíritu de esa persona. Entonces, cuando tú pasas tiempo, como en el caso personal mío, con el Señor, ora y busca a Dios. Tú buscas a Dios. ¿Para qué? Sencilla. Para tu vida espiritual y para tú soplir una necesidad tuya espiritual. Sí. Es decir, tú no me necesitas a mí en tu vida, que yo esté ahí para... Porque pasa el momento que tú te familiarices, entonces en el irrespeto. Tú necesitas que cuando yo me pare en ese púlpito, las palabras que salgan, sea la que te cambie la vida. Y tú la agarres y te cambie. Y que yo pueda decir, wow, lo que estoy diciendo le está cambiando la vida a las personas. Pero es duro cuando tú estás y tú has predicado de lo mismo. Por ejemplo, como yo decía hace un tiempo atrás, del alma. Tú sabes la profundidad que yo predico del alma. Y cuando yo hago así, volteo, la gente que me está oyendo son los primeros que pareciera como que nunca oyeron nada de lo que yo dije. De cómo lidiar con eso. De cómo... O tan peor. Entonces, cuando yo digo que matar no es, señores, que eso es un sentimiento lejano. Eso es mentira. Es un sentimiento cerca. Moisés lo percibió, Elías lo percibió, Jeremías lo percibió. Por eso te estoy diciendo, si la gente lee la Biblia, se va a dar cuenta que es una realidad. Pablo dice, yo quiero estar con el Señor. En el Nuevo Yatetamento dice, pero por causa de ustedes, prefiero estar aquí. Sí, mire, ya Pablo fue con el Señor, ya Pablo quieto, usted está aquí. Pero entonces, lo que yo, lo que te quiero decir es que nosotros necesitamos trabajar lo que es el sistema eclesiático y que las personas también crezcan con esto. Porque aquí, te lo entrego ahora, lo que la gente no comprende es un papel de padre. El papel de padre, cuando tú eres hijo, tú lo juzgas. Sí, sí, mucho. Cuando tú vienes a ser padre, cambia el concepto. Sí. Porque tú dices, ah. Entonces, lo lindo aquí es que mucha gente que son padres no me entienden como padre. ¿Lo entiendes? Todavía es más difícil. Porque tú deberías de entender. Porque tú deberías decir, como dijo el patrojo Juan, dice, óyeme, lo está diciendo por algo. Por ejemplo, a mí me vienen todos los bombazos, económicos, todos los bombazos. Emocionales. Emocional. Hay un problema aquí con fulano, hay un problema aquí. Pastor Adriana, que está trabajando con logística, me dice, pastor, esto y esto es una situación aquí. Nilda viene y me dice, pastor, como yo decía el miembro, pastor, tal persona soy, todavía yo no veo. Entonces, llega un punto que yo diga, yo le digo, por ejemplo, Nilda, lo secuestro. Yo así le he dicho. Le pido una pistola, saco la negra, le pido a Sandy que me preste la más grande que él tiene ahí. Y le digo, levanta la mano y dame. No, si yo tengo contigo ya seis años y te he enseñado por seis años los principios que te van a bendecir. Todavía tú no me oyes. ¿Cómo tú crees que yo me voy a sentir? Pastor, el más básico, el diezmo. Es el principio más básico, más básico. Y corríjame si no estoy en lo cierto. Pero es que es la base de todo. Por causa del temor. Pacto. Temor, pacto, obediencia. Vamos a responderle a Auri para que no se sienta ignorada. Ahí tenemos a trece, catorce personas live. Yo estoy que ya ni eso lo voy a ver. Tenemos a Nilda, tenemos a Jairo. Ustedes se van a encargar. Yo voy a ver ese adiós. Ni gente, ni cuarto. Tenemos ahí a Keila, Pastora, Wendy. Ponme la pregunta. Antes de que vaya la pregunta, hay una realidad que la persona, muchos de nosotros también a veces ignoramos. Y es que... Tú eres uno de los que más cana me está sacando a mí. Eso es bueno. Una de las realidades... Él mismo te da su respuesta, Pastor, mire. Que muchas veces nosotros ignoramos como hijos es que usted como pastor y padre, a veces nosotros pensamos que usted no tiene emociones, que no... ¿Cómo tú piensas eso? Está pasando... A veces, a veces. Pensamos que el hombre es una... A mí lo que me gusta de él es que eres sincero. Una persona sobre lo natural. El Chucky. El Chucky. Él se pone... Dice a Chucky y a veces Chucky. Vamos a responderle a Melisa que quiero compartirle algo al pueblo, una experiencia vivita. Suelta, suelta. Lean. Dice, paz y gracia de Dios a todos. Tengo una pregunta posiblemente... No le enoje, porque lo más está lindo. Lo que pasa es que hay una aquí arriba. Dice que si una persona... Yo lo leía al principio. Dice que si una persona que ya recibió el Espíritu Santo puede tener demonios. Esa es la pregunta de ella. Y a la misma vez que ha recibido ya el Espíritu Santo. Sí, sí. Eso no está bueno antes. Se decía que no. Miren por qué sí. Porque el Espíritu Santo no habita en el alma. El Espíritu Santo está en el espíritu del hombre. Por eso el alma es que se abate. Por ejemplo, yo puedo ser un hombre espiritual y estar abatido en mi alma. Es decir, los profetas, Moisés, todos ellos, señores. Es que ahí está el punto. Cuando yo no entiendo mi alma. Ahora, poseído una gente, poseída. Es otro nivel. No, poseído una gente con el Espíritu Santo. Porque no puede evitar dos. Ahora, la mayoría de gente que sí están en demonios son gente que no realmente... Son cristianas, pero no tienen una relación o una comunión con el Espíritu Santo. Melissa está viendo los martes. La misma Biblia lo explica cuando dice que la casa está limpia y que el Espíritu anda rondeando, buscando siete más para volver a hacer su desorden. Pero ahí es que está el punto. Tenemos que trabajar. Y por eso es que yo, por lo que tú acabas de decir, estoy explicando esto del hombre tripartito. El alma, señores, cada ser tiene cinco sentidos. ¿Tú entendiste lo que yo dije? Cada ser de los tres, cada uno tiene cinco sentidos. Cada uno. Es decir, mi espíritu tiene cinco sentidos. Si no lo tuviera, no pidiera que se hagan los ojos del entendimiento. Porque el entendimiento no está en el alma, está en el espíritu. Por eso es que cuando a veces uno sueña, tú puedes oler, percibir, tocar, y a veces te dan unos golpes, pim, pam. Pero es desde la perspectiva del espíritu. ¡Qué demonio! Es desde la perspectiva del espíritu. Ahora, el alma y otras cosas. Entonces, eso es importante. Yo le quiero compartir algo al pueblo, como un testimonio vivido. Yo me congregaba en una iglesia donde el padre dejó de corregir. Donde el padre dejó de corregir. Y él comenzó a predicar la palabra. Y él se enfocaba en predicar la palabra. Y los miembros no cambiaban. Y él predicaba, predicaba. Y los miembros no cambiaban. Y predicaba, y predicaba. Y los miembros se ponían peor. El caso fue que ya tú te sentías que había una desconexión entre el pueblo y la palabra. Ya se iba por costumbre. Porque había que hacerlo. Que fue lo que hablamos. Uno puede venir aquí por costumbre. Exacto. El punto es que fue tan fuerte la presión de ese líder que nunca se expresó. Que nunca respiró. Respiró. Y está vivo. Está vivo. Pero con el lugar cerrado. Wow. Se retiró para Florida. Y yo no está vivo entonces. Y yo conozco personas, niños, jóvenes, que todavía hoy no se han podido restaurar. De por qué ese lugar cerró. De una decisión. Que ese es lo difícil. Tú acabas de tocar un punto importante. De la misma gente que no iban antes. No, 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 no. ¿Estás hablando de muchachos? Sí, sí. Él está diciendo, tú estás en lo correcto. Y tú también. Pero lo que sucede es que aquí hay un dilema que hay que analizar. Porque tú estás diciendo, jóvenes que no se han todavía recuperado. Perfecto. El problema es que el llamado te lo hizo Dios. Wow. Y cuando Dios te hace el llamado, es el dilema que tú tienes. Y el problema interno que tú tienes. Que tú tienes que corresponderle al llamado. No a las circunstancias. Porque tú quisieras correr de las circunstancias. Pero si tú te dices, no, yo voy a soltar eso. Imagínate, esa sangre de esos niños que están ahí, corre de parte tuya. Porque ahora tú tuviste que permanecer ahí. Porque el Señor te iba a dar victoria. De una forma u otra. Y eso es lo que la gente, nosotros que estamos en el ministerio, tenemos que aprender. Es permanecer. Usted esté como quiera, pero permanezca. Yo, miren, déjenme decirle algo importante que quiero que entiendan aquí. No todos los lugares son iguales. Aquí, en este estado, aquí, en este, en este, donde nosotros estamos pisando tierra, el espíritu que opera de la religión, pero que opera por la misma línea de la religión, es degastar a los pastores. A un punto, decirles que lo que está haciendo no sirve. Wow. Ni funciona. Para que le venga el desánimo y tú abandones. Mira, si tú buscas, todos los pastores, ustedes analizan si quieren, todos los pastores ya están por costumbre, pero no por pasión. Porque perdieron, cuando tú pierdes la pasión, la esperanza, tú lo haces, y eso es algo que uno, yo mismo, ¿cuántas veces le dicen? Señor, quítame eso y déjame a mí. Pasa de mí esta copa. Sí, para que yo no, pero es el espíritu. Óyeme, es el espíritu. Ahí está. ¿Por qué tú crees que cuando yo estoy como te, yo siempre estoy, por ejemplo, yo anoche, que me dicen, oh, pero tú estás así, así, así. Pero tú no sabes lo que yo estoy y con qué estoy lidiando. Por ejemplo, anoche yo me tiré y a las cuatro de la mañana subí, subí a mi habitación. Pues yo estoy lidiando por mí. Yo estoy peleando por mi alma. Yo estoy lidiando para que no, ese espíritu que quiere tomar dominio del liderazgo primeramente, yo estoy peleando, Señor, mira, aquí estoy. Porque tengo los problemas de la iglesia, los problemas emocionados, los problemas de todos los problemas. Y de tu casa. No, mi casa yo la tengo en orden, a pecos aunque sea, pero todo el mundo tiene que estar en orden. Pero ahí también, ahí dice Sofi. Si no es cuando la mujer le viene con una locura ahí rara. Pero ahora me va a aprender Sofi. Pero aquí lo que quiero decirle es que nosotros, nosotros tenemos que lidiar con eso. Y eso es lo que la gente no entiende. Es fácil señalar y decir, tú esto, tú debiste hacerlo así. Sí, pero coge mi posición y hazlo tú. Ahí está. Tú entiendes, hazlo tú para ver cómo te va a salir. Es decir, sé consistente en 10 años dando mensaje. 10 años dando mensaje ni uno repetido alimentándote al punto a lo tú. 10 años teniendo problemas, teniendo circunstancias, teniendo todo y ser constante. Entonces, hay un secreto que hay que aprender. Y cuál, yo siempre se lo he dicho a la gente, usted tiene que amar el secreto por amor a usted mismo. Amar el secreto, separarse y irse, recargarse la pila y volver y decir, vamos para adelante. Un día lo vamos, un día vamos a ver eso. Y quizá llegue el día que no lo veamos. Puede ser. Sí, porque puede ser. Pero el Señor al final sabe por qué no. Y eso se llama confianza. Confianza en el Señor. Sí, exactamente. Que es lo que vamos a decir cuando, lo mismo que un hijo de uno en la casa. Como dijo Nila aquí. Nila puso aquí a, ¿dónde está? Amén. Uno como padre se goza más de los logros de los hijos que de los de uno. Sí, claro. Que le vaya bien. Que le vaya bien a uno. Yo creo que esa es la intención de todo padre. Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, lo mismo, el miércoles, yo cogí unos anotes. Mira, perdón, para que me digan los anotes. Y no solamente eso, sino que tú tienes hijos que ellos cuando crecen, tú esperas algo de ellos. Porque, por ejemplo, como padre, tú vas descayendo, ellos van creciendo. Tú esperas que de la misma forma que tú lo agarraste, lo limpiaste, lo alimentaste, ellos devuelvan un coso. Es lo mismo que pasa aquí. Pablo le dijo a la iglesia, es algo que nosotros le demos lo espiritual y que cosechemos lo material de ustedes. Es algo eso. Es decir, si tú, si yo tengo, y aquí hay que entrar el punto, si yo tengo, para que no te vayas a decir lo que hay que escribir, si yo tengo y el mensaje te ha edificado, te ha cambiado, ¿qué más? Tú darme 100 dólares, como en estos días hiciste una siembra sobrenatural por la condición de 100 dólares. pero ¿qué hice yo con esos 100 dólares? Yo creo que yo se lo regaló a otra gente o no sé qué hice. Yo ni sé qué hice con esos 100 dólares. Pero tú entiendes que es un principio, déjame honrar el alimento que yo estoy recibiendo aquí. Ahora, lo que te quiero decir es que la palabra te ha permanecido ¿hasta cuándo? ¿Hasta que te muera? Los 100 dólares pasaron a otra persona, se compró esto y se gastó. ¿Qué más importante? Entonces, cuando la gente no entiende el principio, entonces, cree que lo que te está dando es algo sobrenatural. No, no, mi hermano. Si tú entiendes, por eso fue que dije lo de ahorita, 10 años consecutivos dándote un alimento que te cambia la forma de pensar. Por ejemplo, cuando llego al pastor Juan hablando sobre su familia, a mí me llena de gozo. Yo lo menciono a él mucho. Mucha gente se quilla por eso. ¿Se quilla? Hay gente que se quilla porque yo lo menciono. No es que yo lo mencione, porque miren lo que sucede. Déjenme explicarme en este sentido. Uno como padre ama a todos los hijos. Pero cuando un hijo te es obediente, el corazón es diferente. Es diferente. A mí no me venga a decir que, no, no, es diferente, porque tú dices, este escucha. ¿No entiendes? Este me escucha. ¿Y cuál es la señal que me escucha? El fruto de lo que le está. Entonces cuando yo veo, por ejemplo, digo, wow, yo conociendo, por ejemplo, el pastor Juan que él está hablando ahorita de la estructura, que no había ningún, pero que yo oigo ahora de su esposa, y en este caso es mi hermano, y me dice, no muchachos, Will me arregló el... ¿La lavadora? No, el... Eso está bien, pero el milagro marández fue que arreglaste el coso de lavarlo, el fregadero. Abajo, poner el coso. Yo dije, ¿cómo Will me cupo ahí? ¿Cómo entró? Ah, no, yo entré. Sí, porque es una puertica como así, pero yo lo que dije, el tipo tiene la disposición arreglado esto, arreglado lo otro, eso no lo hacía ni matado. Lo conocíamos. Ni matado. Entonces, muchísimas cosas. Entonces, tuve... Si te supieras como dice eso, yo tiré fotos y la puse así en la parte de arriba y luego tiré los brazos por dentro. Sí, para yo saber dónde estaba todo, vi la foto arriba y fui llevando el brazo a donde estaba. ¡Wow! Entonces, ¡McGeeble! Pero lo que yo quiero que usted entienda, lo que yo quiero que usted entienda esto, lo que yo quiero que usted entienda esto es que uno como padre, claro, no tú, no estamos en el mundo perfecto, pero que todos te van a hacer así, pero cuando uno ve algo, por ejemplo, y yo te llamo y te siento, no es que tengo que reunirme todo el tiempo, pero si yo te llamo y te siento y te digo, mira, a esto que te va a funcionar y tú dices, y yo paso un año, yo no veo que lo que yo te dije, tú lo pusiste en obra, ¿qué es el mensaje que tú me estás mandando? Tu palabra no es importante para mí, porque tú no me estás apretando, tú no me estás, entonces yo te estoy diciendo por algo, te lo estoy diciendo. Por ejemplo, vuelvo al caso de mi hija ayer, yo le dije ayer, yo le dije, amor, tú estás teniendo un problema, que son business, que vamos a decir de la casa, pero es un problema general, yo le dije, tú comes malo, tú tienes la bendición de tener el cuerpo de tu mamá, de que una genética que no engorda así, pero aquí está el punto, si tú no fueras hija mía y a ti te pasa algo y tú no me fueras a dar a mí dolor de cabeza, está bien, como a veces dicen, porque a veces también dicen, este es mi cuerpo, sí, pero tu cuerpo por a mí me afecta, porque estamos conectados, afecta a mi tiempo y mi dinero, porque por ejemplo, si tú te enfermas, quien tiene que llevarte a un hospital soy yo, si hay un ahorro y tú, tú no vas a negociar cinco mil o diez mil o diez mil dólares que tengas con la salud o la vida de tu hija, tú lo darás, entonces tú, por un consejo, tú me estás llevando a perder mi ahorro, el sustento, porque tú dices, no, yo quiero comer hot dog todos los días y tú dejas el alimento que te va a ayudar aquí, entonces hay un momento que tú tienes que concientizar y eso es lo que pasa a veces con nuestros hijos, que es lo que estuvimos hablando, que es lo que estamos hablando, hasta cuándo, por ejemplo, en el caso de Isabel, oye, yo guapo detrás de ti, si ya tú tienes 17 años, cuándo vamos a crear una conciencia, llega un momento que gale, ya uno se fotre, dice, oye, ven tiempo de tu reaccionar y aceptar una realidad que no conlleva solamente con una enfermedad, sino con un estilo de vida que tú tienes que tomar responsabilidad, sabiendo que el azúcar le hace daño, yo que no tengo la situación, yo decidí beber las cosas malgas, cortar el carbohidrato, porque estoy entendiendo que yo voy para 50 años, que es lo que ya una vez hablé con que gracias a Dios que despertó, y mire cómo le está quedando toda la ropa bonita, ancha, ya floja, le va, porque cada hijo tiene su cosa, que uno va teniendo su pleito con ellos. ¿Sabes cuál es esa noche que usted fue a mi casa que me dijo, dime papi, te me vayas a los 50? No, 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 yo te dije así, yo te dije así, porque es como le digo, en algunas cosas has sido obediente, en otras no, en otras me sale con excusas y cosas, que todavía, todos tenemos ánimo, y me sale con una, le digo, óyeme, ¿para cuándo es lo que hablamos de lo que Dios dijo? Estamos en eso, pues ha pasado 10 años, y me va a salir con lo mismo otra vez, entonces, lo mismo yo hacía con lo que era la comida, y me salía, pero un día el despierta, Ana, que lo maduro y lo grande, que tú permanezcas ahí. No, y que usted no se rindió. No, por eso es que te digo, que lo que yo quiero es que la gente, que la gente entienda, y por eso yo no tengo problemas con hablar, y no me va de una cuestión porque yo hablo, es decir, cuando tú hablaste ahorita del desánimo, y de cosas, hermano, el líder, que es realmente genuino, que no le venga todo tipo de deseos, cosa, cuando ve que un hijo no responde, que pudiera estar en otra dimensión, por ejemplo, mis hijos están ahí, ¿qué le falta? Nada, mira a Gabriel en una jipetica ahora que no, ¿cuándo? Y anda ahí, y hay que ponerle seguro, yo le digo, aprovecha tu tiempo, y haz lo que tú tienes que hacer. Ahora. Ahora. Yo estoy casi cambiándosela por la mía. Tira para adelante, y haz lo que tú tienes que hacer. Tú entiendes. Ahora, mi trabajo, yo lo voy a hacer, porque yo lo que no quiero es cuando yo llegue al cielo que el Señor me diga, ¿y qué pasó? Entonces, por eso el secreto, yo voy, me tranco, un par de días ahí, ando mi masaje espiritual, reenergía, y vuelvo, y sigo trabajando. ¿Por qué? Porque como dijo ahorita, y yo lo he dicho muchas veces, entre todo lo malo hay algo bueno, y todos los hijos tienen algo bueno. Una de las cosas que veo aquí, no en todo, por ejemplo, de lo que tengo cerca, es que sí escucha, y escuchan con una actitud correcta, ¿tú entiendes? Y, por ejemplo, no sé quién lo puso, pero esos 40 dólares, una señal de que se escuchó. Y eso es perfecto, sí, los puntos que tú tenías. Sí, no, es uno que cae en lo mismo, en lo mismito que usted está hablando, que fue lo que más, tengo muchos puntos del miércoles. Espérenme, espérenme, déme un segundo ahí, que vamos para 20 gente live, eso es. ¿Cómo tú vas a interrumpir algo así? No, no, eso es, tenemos ahí, ya no te lo pones para acá. Sofi dice que como un líder, desánima, desanima, desanima, porque se mantiene orando, buscando de la presencia, ayunando, dándole lo mejor a la persona, y es como que la persona no entiende, o no comprende lo que se le está enseñando. Y dice que te hace pensar que si esa gente en verdad quieren crecer o mantenerse igual. También eso trabaja con tu estima, porque tú dices, ¿para qué estoy sirviendo? Y eso lo experimentan, imagínense, yo en el caso de ella lo he experimentado. Lo he experimentado. Pastor Adriana, en la adoración lo he experimentado. Sí. Katherine, con dos o tres que tiene ahí lo he experimentado. Que tiene, cada experiencia, imagínate, tú verás con dos o tres. Imagínate cuando tú tienes un pueblo igual, pero que eso tampoco es malo, porque eso es lo que a ti te va a formar. Y aquí yo veo que, y saludo a Judy Puerto Real, me quedé allá de Pacheco. Saludo. Sí, saludo. ¿Y dónde está el... Dele ahí, dele. Talento, talento. Entonces, una de las cosas, ella dice, inteligencia emocional, que es uno de los libros que escribió el pastor Pacheco, pero que la inteligencia emocional, viene cuando eso se prueba, cuando eso se trabaja, y cuando eso, tú te ven esos conflictos. Mi esposa dice que a Charlie Stanley, le testificó que le tomó nueve años como miembro, para que entendiera sobre el tiempo y comenzara a diezmar. Si no hay intimidad, no hay manera de mantenerse, dice Judy Puerto Real. Y mi esposa dice, bueno, creo que repitió lo mismo. Eso es una buena pregunta, y como un comentario que ya... Perdón, perdón, dice, dice, Auri, que a los hijos a veces hay que dejarlo que choquen. Eso es. Miren, eso es sí y no. Porque eso tú se lo puedes dejar a un sobrino, o a una gente, pero un hijo. Eso lo dijo algo que todavía no es madre. Sí. Lo dijo alguien que va para allá, pero que todavía no es madre. Mira, cuando... Es que eso es lo que dije ahorita, que ustedes pueden o presumir, dar una teoría de lo que cosa, pero cuando tú tienes un hijo, tú no quieres que choque. Tú entiendes, tú no quieres que choque. Por ejemplo, hay un caso ahora mismo en Santo Domingo del doctor, de uno que se llama el doctor Nath. Él, su hijo chocó. Ahora mismo, tiene un año de prevención ya, preso un año, pero se está hablando de 30 años. ¿Qué padre quiere ver un hijo 30 años preso? Ahora, ¿cuántas veces tú no le hablaste anteriormente y tú le dijiste? Ahora, que cada que ves en un mundo, eso hay que respetarlo, pero tú lo sientes. Por eso, tú haces el sacrificio. No, y que él lo dijo, él dijo, en realidad, a mí no me importa nada de lo que yo hago. Yo quisiera estar con él. Y tú dejas todo. Y yo dejo todo, porque esto no es importante. Lo importante era evitar eso. Exacto. Es que hasta que tú no tienes la experiencia de tener un hijo, y más los padres que son responsables, porque hay padres que no le importan. Pero cuando un padre es responsable, se preocupa, porque, como mañana, por ejemplo, yo desde que tengo uso de razón, yo comencé, y desde que mis hijos, los dos, tienen la edad, comenzaron a tener 3, 4 años, yo comencé a enseñar, desde que esa edad, oye, desde esa edad, los dos, sobre los matrimonios, oye, sobre el influenciales, sobre ciertos diferentes temas, que eran relevantes, y que yo entendía que cada tiempo lo iba a manifestar. Entonces, hoy, ya yo estoy en la etapa de empujarlo, y de decirle, por ejemplo, a Gabriel, tú eres sustento, tienes que prepararte, para que cuando una mujer venga, no esté aquí cogiendo lucha, porque tú no tienes cómo sostenerla. A Estel, tú tienes que aprender a someterte, y a ser responsable, ser, entender lo que es ser ama de casa, entender, y si está trabajando, prepararte, pero siempre entendiendo los principios, porque el rol del hombre no es el mismo rol de la mujer, aunque la mujer trabaje, como ahora se quiere decir que 50 y 50, no, ese no es el modelo, aunque aquí se quiere plantar ese modelo, porque cuando tú hablas de 50 y 50, quien cría a tu hijo es una niñera, quien cría a tu hijo es un daycare, entonces, tú vas a pagar el 50% que tú debiste de usarlo para tus hijos, lo vas a pagar con psicólogo, con problemas, ¿por qué? Porque no tuviste ahí, por ejemplo, yo lo digo por el caso mío, cuando yo tuve mis hijos pequeños, yo me esforcé, mi esposa tuvo en la casa, yo trabajaba de sol a sol, pero mis hijos estaban cuidados, y si tenía ella que hace algo, lo dejaban donde mi mamá un rato, pero mis hijos hoy son lo que son, porque no estuvieron expuestos a alguien que no le va a enseñar lo que yo le voy a enseñar, que le van a poner los muñequitos que ellos crean, en que, entonces, este sistema está diseñado para destruir la familia, no para levantarla, entonces, usted tiene que ser sabio y ser bíblico, no es 50 y 50, es decir, vamos a preparar, y para eso tú te sientas primero con ello, una economía que tengamos cierto ahorro, que tú no tengas que estar 80 horas, 40 horas, para que mis hijos no tengan expuesto al peligro del sistema, así es, entonces, eso hay que hacerlo con sabiduría, hay algo que a mí me impactó del señor que yo trabajaba pintura, su esposa quedó embarazada y ella tuvo un niño y ya él no iba igual al trabajo, sino que se quedaba con el bebé en, yo creo que duró casi dos años, desde niño hasta como a los dos años, quedándose con el niño y cuidándolo y eso, y solo nos enviaba a nosotros a trabajar y eso me impactó que él pudo estar en el tiempo mayor de su niño ahí con él. Para que terminemos, voy a tirar esta bombita aquí, que la quería tirar hace rato, pero el Chucky, estaba el Chucky. Es el líder, poderoso. No, ese es un amor de ellos. Eso es amor de nosotros. Miren, le voy a decir algo, nadie le diga ni Chucky, ni Chucky, ni todo lo que usted oye, eso es mío. Exacto. Eso es mío, eso es igual que el pastor y yo, que a veces usted oye pequeño, no venga para donde nosotros ahora, eso es del pastor y yo. Le va. O si usted oye que Hewell y yo, decimos bro, bro, eso es de Hewell y yo. Antes de que tú digas eso, quiero ver si entiendo algo que ahorita está diciendo aquí. veo que los apóstoles le ponían prioridad y mucha importancia en si alguien creyó en el Señor, haya recibido el Espíritu Santo. Era como necesario esa práctica, pero hoy en día no veo. Que se practique la iglesia cristiana en general esa manera y me pregunto por qué. es que realmente el mensaje del creer, el mensaje tuyo es dar el mensaje realmente, pero no creer por la persona, la persona tiene que creer. Entonces, la señal de que tú creíste es que hubo un cambio, lo que yo sí le respondo es que yo creo que poca gente está creyendo. Sí. Porque yo estoy viendo realmente no cambios geninos sino cambios emocionales, una de las señales que le voy a decir esto para que tú digas de que alguien ha recibido al Señor es que ama lo de Dios, principalmente venir. Pero si tú notas que eso fue otra cosa que corregí, la gente no tiene tiempo ni ama venir a la iglesia. Viene a la iglesia el domingo a Chepa y viene tarde. Y díganme ustedes, tú decir algo por 10 años y la misma gente ahí y eso sigue pasando. Díganme usted. Entonces, ese es el problema aquí. Nosotros mostramos el amor de Dios cuando nosotros queremos, amamos y no nos quejamos. Cuando yo digo un líder que se queja, nosotros vamos a la iglesia tres o cuatro y me comienza a preocupar porque digo yo, no te has supuesto. Tú deberías amar estar en la iglesia aunque sea ven. Por ejemplo, yo cuando estoy, yo vengo y me siento ahí, me siento en un coso y comienzo a ver y a soñar. ¿Por qué mejor estar aquí que esté en mi casa? Aunque yo tenga mi casa como eso, porque yo estar aquí sueño porque esta es la casa que ya ha sido dedicada para el Señor. Totalmente. Entonces, la gente, hermano, tiene que aprender eso a amar al Señor y convertirse, que es otra cosa, perdón para que ya, es otra cosa que me ha puesto a cuestionar el mensaje porque también el mensaje tú tienes que cuestionarlo. ¿Sabías esto? Sí. ¿Qué usted está en el show? No, 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 fluya, fluya. Ay, mi madre. No, ya no va a fluir. ¿Cuál es el show? Tenemos 26 personas ahí ready. Vamos, vamos para los 40. El punto aquí es... Le va a soja. No, denle, pastor. El punto aquí es... ¿Dónde estaba yo hablando? Cuestionando a los líderes. No, no, yo no estaba hablando de eso. Que las personas no aman la cosa de Dios. No, no, no estaba en ninguno mirando la atención. Yo estaba diciendo el mensaje, el mensaje... Te lleva a cuestionar el mensaje. El mensaje, cuando tú predicas, tú tienes que cuestionarlo porque tú puedes dar un buen mensaje fuera de tiempo y un buen mensaje fuera del lugar o del tiempo. Es decir, si este es el tiempo de crecimiento y yo estoy hablando de liberación, puedo estar dando un mensaje equivocado. Porque si... Y tú tienes como predicador también decir, bueno, si... O ellos son el problema que no oyen o yo soy el problema. Sí. Porque yo siempre he dicho que la cabeza de una casa o de una iglesia es el problema. Porque tú no puedes decir, no, lo culpable fueron esta gente. No, no, si ellos no lo hicieron o tú no lo comunicaste bien o el mensaje... O algo no tuvo claro. Entonces, yo creo que es importante que nosotros analicemos. Yo sé que siempre hay gente que va a oír el mensaje, van a ser duro del corazón y no lo van a agarrar y van a ser opuestos a lo que se les está enseñando. Pero en realidad tenemos que analizarnos para poder nosotros ser auri efectivo y que la persona tome su responsabilidad de crecer en el Señor. Pero ya para terminar... Espérate, espérate, déjame decir algo antes de... Dilo. Hay un punto que usted dijo ahora que dice que un líder no puede quejarse de ir a la iglesia por mucho tiempo y eso es una realidad. En mí yo uso eso como una señal de que algo no está bien. Cuando yo empiezo a quejarme o siento esa queja, esa molestia de que estoy yendo a la iglesia mucho, yo uso eso como algo tiene que estar mal en mí. Para chequear. Porque en realidad mi deseo debe ser estar en la casa de Dios. A mí hubo alguien que me preguntó y tú vas para yo y arriba, y yo digo yo no tengo opción de quedarme, mi hermano. Exacto. Eso es algo que la gente tiene que entender. Usted tiene que entender eso. Si usted decidió ser parte del liderazgo, no hay opción, excusa de que está tal, excusa de esto, lo otro. Usted y aquí usted tiene que ir. No hay opción, en su cabeza no puede caber quedarse. Oye, te estaban tentando ahí con esa pregunta. ¿A dónde? Con esa, sí. Eso fue un... Ese tipo de cosas a mí no me entienden. Porque como te digo, en mi cabeza hay una que he tenido la opción de quedarme. En ninguna... El pastor lo sabe, yo estoy en todo, en todo. Como quien dice, si el hombre... No, 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 no. Es decir, y más también, que hay hombres allá afuera mirando a uno y si ven, ah, pero el pastor Juan no va, mucho menos yo. Pero para que el... No sé cuándo vamos, ya termina. El mes que viene terminamos. Esto está bueno. Pero es lo que está diciendo el pastor Juan. Hay muchas personas aquí, porque mi esposa a veces me dice, enfócate en lo de afuera. Yo no. Yo no me enfoco en lo de afuera. Yo me enfoco en mi gente de adentro. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener éxito afuera y aquí nosotros fracasar. O sea, yo no creo en eso. Entonces, yo le digo, las personas que están aquí, que entienden el nivel y la importancia del compromiso. Déjame desahogarme un segundo en esto que es importante. Déjale para allá. Si tú haces un servicio a Dios, ¿quién hace el servicio? ¿Dios o el pueblo? El pueblo. Un servicio al Señor. Si en ese servicio a Dios todos pensamos que no es importante venir, ¿cuál sería el servicio que le estamos dando a Dios? Ninguno. Ninguno. Entonces, mucha gente no lo ven como una de importancia venir, por ejemplo, un miércoles a dar un servicio a Dios. Eso es una señal muy mala que se está enviando porque realmente usted no está entendiendo el compromiso de venir aquí. Refleja lo que hay adentro. Me explico. No, es que eso en todo funciona. Oye, cuando tú vas a un equipo de basquetbol y la ciudad no apoya al equipo, desmoraliza al equipo. Es un equipo perdedor. Dios mío. No, no, yo quiero decir otra cosa. Tú estás entendiendo. Muy real. El equipo, por más bueno que tenga jugadores, no gana. Lo desmoraliza porque no se le da la importancia. Eso es lo que se está sucediendo que muchas veces no se ha tomado en cuenta. Nosotros somos los que hacemos que el equipo gane cuando usted viene a la iglesia. Cansado, como usted venga, venga. ¿Por qué? Porque cuando todos nos unimos, tú no ves que los servicios del domingo son diferentes al miércoles. ¿Por qué tú crees? Es por la gente. Claro. Porque quien hace el servicio es la gente. La gente. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando eso no se entiende. Ahora, yo no necesito hacer un servicio para buscar a Dios. Miren, señores, creen que la verdad, a mí me gusta estar más solo que estar aquí. Porque solo, por ejemplo, yo me meto en mi costo ahí cuatro y cinco horas y seis. Tranquilo. Yo estoy pendiente a mí, no es que fulano vino o no vino. Pero cuando se trata de un servicio en congregacional, es importante que la gente venga. Porque esa gente crea el servicio a la fiesta. Es como una fiesta secular. Si una fiesta secular, tú tienes un buen artista, bueno, y te llegó diez gente, no es lo mismo que la fiesta está llena. ¿Por qué? Porque el que está cantando le puede cantar a esa diez gente, pero no es la energía que puede... Es como el aire acondicionado. Cuando tú tienes diez gente aquí, el aire acondicionado te pica. Métele doscientas. De una vez. Calor, porque la energía es diferente. Entonces, es lo mismo. Y también, aparte de eso, mire lo que le hizo un rapero a otro un día. Ese rapero se enteró de que el otro rapero iba a tener un concierto. Fittysen se enteró que Jarru iba a tener un concierto. ¿Y sabe lo que hizo el Barbalas? Compró las primeras cuatro filas de adelante. Imagínate. Imagínate ahora el rapero con cuatro filas de asiento vacía al frente. Eso le rompe la mente. No, acabó con él. El tipo no pudo cantar ese día. El tipo se lo vio un disparate. No, es así. La gente no cree eso. Perdón, interrumpa. Benigin, que tiene, ¿cuántos años de ministerio? No, Benigin se lo ganaron Él le enseñó sobre eso. Él dice que él llegó a una iglesia y él tiene un coso. Él lo notificó aquí. Y él lo que hizo fue, le dijo, miren, todo el mundo póngaseme aquí adelante. En la iglesia de adelante no había mucha gente. Apágueme todas las luces de atrás. Y se enfocó en el grupo. ¿Por qué tú crees que eso es? Porque la gente no entiende que hay una humanidad que motiva eso. ¿Tú entiendes? Porque si el caso es predicarle a nadie, hacemos un poca. Exacto. Y aquí hablamos y tú lo recibes. Pero si hay culto al Señor, tú es tú que eres miembro, que tú tienes una responsabilidad. Porque tú ser miembro tienes una responsabilidad. ¿De qué? Que eso hay que hablarlo. Es una cosa que mañana voy a estar tratando. Tú tienes una responsabilidad de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo. ¿Entiendes? Todo eso es una responsabilidad que usted parte de un equipo aquí. Y eso es importante. ¿Tú iba a decir algo? No, que en los momentos más cruciales en el deporte, muchas veces se nota que los fanáticos llevan a los atletas a dar lo mejor. Sí. Y a dar extra de lo que ellos, más de lo que ellos pueden. No es lo mismo jugar en tu casa que jugar en otro lado. Exacto. Y tú viste en la pandemia, que yo siempre, eso me impactó, le tuvieron que poner gente falsa, con sonido, para que ellos entiendan que hay gente ahí. No iban a funcionar igual. No, y después le pusieron pantalla con Zoom. Sí, lo que te digo. Señores, es una realidad. Así que, yo espero. Fue Big Papi, perdón para todos siempre, un coletero, pelotero. Lo que pasa es que la gente comenzó, ¡Papi! Sí. 50.000 gente, ¡Papi! Eso te lleva... Esa bola va para afuera. Lo inspiraba en el momento. Tú iba a decir algo. Voy a terminar, voy a terminar ya con eso. Ya. Y Wendy, Wendy, el man dice ahí. Seguro, seguro. Después de Wendy y el man. El man dice, hay muchas cosas que debemos corregir para que crezcamos personal y espiritual. Wendy dice, hay servicios que me han salvado la vida, literal. Cada vez que recibo ataques para no ir a un servicio, ese día me empeño más para ir porque sé que habrá una gran bendición. Estamos más gente como Wendy. Voy a tirar esto aquí ya porque yo sé que después que lo tire te lo voy a hablar a otro chin y todo lo que hemos hablado hoy va con esto. Ahí va. Las dos cosas que no te dejan entregarte son argumentos y altivez. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Tú te pareciste ahí a la cuestión de Nuria? Igualito. ¿Tú has visto el control que le has puesto de que Nuria? Él lo llamó y le fue y todo el mundo. Señores. Las dos cosas que no te dejan entregarte son argumentos y altivez. Real. Mira lo que dice Richard. En el fútbol se dice que el fanático es el jugador número dos en la cancha y ese sí sabe de eso. Es una realidad. Señores, hoy nosotros estamos contentos de que usted haya pasado este tiempo con nosotros. Esperamos que lo que le acabamos de compartir y de hablar se quede en el corazón suyo y que ustedes y nosotros que todos tenemos que ir creciendo lo pongamos en práctica entendamos cada cual el rol que tenemos ore por aquello que la Biblia nos dice que están en eminencia que están en autoridad cada persona está lidiando con una batalla y yo quisiera cerrar con este análisis y yo quiero que usted piense en esto estoy tratando de subir la Biblia dice que el bienestar de una ciudad de una nación depende de quien reine o quien preside en ese lugar dice que cuando el rey es niño el pueblo sufre eso se vio cuando Salomón el hijo de Salomón pidió consejo a los ancianos y no lo obedeció y se y tuvo yendo a los ancianos a los jóvenes el pueblo el reinado se le dividió lo que le quiero decir es y preste atención a esto porque esto es importante quien te gobierna va a determinar tu vida ponga eso y si quieres apúntelo quien te gobierna va a determinar tu vida por lo menos los próximos 40 años no es verdad que cualquiera me va a gobernar y yo voy a seguir igual eso es mentira si eso fuera así por ejemplo hablando ya en el plano político ¿por qué se le ataca a Donald Trump? ¿por qué lo quieren destruir? ¿por qué lo quieren sacar del plano? porque los gobiernos que quieren destruir una nación o que tienen una agenda amarillita ellos saben que quien gobierne puede cambiar el curso de una nación o del mundo por eso tenemos que entender algo aquí con esto todos hemos estado viviendo y sufriendo el cambio de un gobierno el salvador hoy se puede ir a vivir allá el salvador por un gobierno diferente por alguien por un hombre no es por otro es por un solo entonces cuando usted está bajo un liderazgo pon eso en su corazón un hombre de Dios su vida no es igual que está bajo otro hombre de Dios dependiendo del hombre de Dios que usted tenga así va a determinar la bendición de su vida eso es importante que usted lo tenga quien le gobierne a usted si este hombre de Dios es un hombre corrupto usted va usted no va a terminar bien y termino con esta expresión espero que la tenga en su corazón integridad comienza en tu intención y eso a mí me impactó hasta para invitar a alguien cuál es el motivo de yo invitarte a sentarte aquí conmigo poderoso quiero que tú le dé vida a mi plataforma o a mí me interesa tu amistad si eso en tu corazón no está claro claro entonces tú no eres íntegro porque a ti no te interesa la persona a ti te interesa que esta plataforma crezca y hoy en día la mayoría yo hacía un análisis porque yo analizo cuando estoy en todo este tiempo haciendo eso mucho la mayoría de gente no quieren acercarse a ti como gente quieren usarte y para mí eso es una integridad eso es beneficio personal a lo que tú quieras pero a mí me importa por eso cuando yo encuentro una persona real yo la valoro y por ejemplo aquí está no sé si ya está ahí pero ahí está Judy yo le tengo aprecio y le valoramos mi esposo y yo como personas porque más allá de lo ministerial nosotros hemos ido a Santo Domingo y el trato que hay tiene que ver con nosotros no con lo que hacemos no con ministerio con nosotros para mí esas son las gente importantes que yo quisiera pasar un tiempo pero yo he tenido gente que han venido aquí ministerialmente y nos ven por allá sacar un beneficio ministerial y no nos conocen entonces ese tipo de gente yo no la quiero tal vez fue que usted le dio la pesa y los brazos estaban más fuertes y no se dieron cuenta seguro el señor le cambió el rostro sí pero sea lo que sea lo más importante y ponga eso en su corazón como hijo de estas casas para que ustedes no se corrompan por lo por lo que ahora mismo se está haciendo por view o por gozo por qué yo voy a sentar a fulano aquí por qué yo voy a querer que tú vengas me importa tu persona o me importa lo que tú puedas producir para beneficiarme a mí yo Dios me confrontó con un predicador que una vez yo quise traerlo pero el mensaje de él no me gustaba ni me gusta ni me iba a producir nada pero él era popular y yo dentro de mí dije ah no este tipo con gozo puede ser que siguiéndolo el señor me habló a mi espíritu a mi alma y a todo y me dijo tu intención es correcta yo tuve que arrepentirme y decir al señor no y qué hice cancelé todo por qué porque no era mi intención no era genuino y uno tiene que antes de hacer cualquier cosa analizarse desde adentro por qué yo me uno a usted al pastor por qué me me interesa la gente o me y eso usted tiene que ponerlo por lo personal y eso lo he dicho a los señores aquí a mí me interesa la gente si aquí alguien viene a mí me interesa la gente por eso yo por ejemplo tengo relación con Pacheco y yo y él me lo ha ofrecido y yo le he dicho que no yo no tengo una relación por ejemplo con Pacheco porque yo pueda tener una agenda de predicación yo tengo yo predico aquí y mucha gente me dice pero bueno acá tú y él me habla porque a mí me interesa la gente por ejemplo ahora fui a Santo Domingo con la pastora Silvely no porque eso me iba a dar una plataforma ¿quién me ha llamado después de ahí para ir a predicar en ningún lugar? porque yo entiendo que una plataforma no te va a abrir puerta quien te abre puerta es el señor si él usa una plataforma la puede usar pero es el señor pero si el señor te cerró la puerta a ti que no es el tiempo tú puedes presentarte mira donde T.D.J. y no va a pasar nada porque la corrupción viene pastor cuando uno mismo busca abrir puerta exactamente y ahí está el problema la integridad de uno mismo es lo que entonces queda ahí en Juan y te digo algo es más la corrupción que hay afuera que la integridad en los ministerios y lo dicen los mismos que están allá así que señores Dios les bendiga gracias por estar con nosotros mañana Wendy se calentó si Wendy está caliente ¿qué pasó? Wendy puso ahí necesitamos al Charlie y a Hewell en el programa más a menudo pero ¿quién es el Charlie? no sé quién es el Charlie Jace o Jace ya me le cambiaron el Charlie y el Pastor Wilmy sí quiera Dios que no me le pongan Chucky ya ahora el Chucky es decir eso es bueno esta gente está orando que esto vea la influencia que no menosprecien Pastor Juan se le ama a todito no no es menosprecio lo que pasa es que ellos le añadieron más vida a la conversación y ellos no añaden importancia eso es bueno ya vamos a terminar yo tengo más aquí gracias gracias a todos con todos ustedes le vamos a dejar a Jason nosotros le vamos pero Jason va a quedar aquí tranquilo él tiene todo el tiempo para ustedes señores bendiciones Dios los guarde y les bendiga y mañana lo esperamos que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí por tu gracia estoy aquí por tu gracia estoy aquí